Puedes expresar el sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir, no pueden decir Por eso yo necesito, yo, 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 yo Yo te invito pa' que goce, 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 toque lo que tú quieras Pero no, no, no me rompas el juego Por eso yo necesito, un buen rumbero Si tú que estás viendo salida, ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito, un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero, bueno, ven, 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 que así yo te quiero Por eso yo necesito, un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio, mira que con el piel y sin él, tremendo caballero Rumbero, bueno, ven, 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 ven Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video